Las casas se construyen para soportar las fuerzas descendentes y la presión de la fuerza de gravedad. Sus muros de carga o paredes de soporte les proveen su integridad estructural. Los daños a la pared de soporte durante un temblor pueden causar que los pisos se aflojen, agrietar enlucidos y el derrumbe completo de la casa. La energía que se libera durante un temblor puede ser intensa y destructiva. Esta energía produce poderosas fuerzas laterales que se transmiten sobre la superficie de la tierra y por debajo de la casa. Los daños ocurren cuando la casa o partes de la casa no pueden soportar este movimiento lateral. Considere a una persona de pie sobre la parte trasera de una camioneta sin saber que el chofer se está preparando para arrancar. Si la camioneta acelera de momento, la persona es lanzada hacia atrás por el movimiento inesperado. Del mismo modo, el movimiento lateral de un temblor puede ser tan intenso que puede empujar una casa de sus cimientos o hasta puede causar que las paredes deformadas se derrumben o se separen de la parte superior de la estructura. El derrumbe estructural de paredes en una casa puede salir costoso en reparaciones y puede resultar en lesiones y hasta la muerte. Afortunadamente, los ingenieros estructurales han estudiado las fuerzas producidas por temblores y han descubierto cómo fortalecer los tres componentes de una casa que son especialmente vulnerables. Primero, añadiendo pernos de ancla a la solera evita que la casa se deslice del cimiento. Segundo, añadir paneles de contrachapado a la cámara, la cual permite que dichas paredes resistan las fuerzas cortantes laterales de los temblores que causan que los muros no reforzados se tuerzan o desplomen. Tercero, añadir bridas de armazón al taco y a la conexión del armazón del suelo refuerza la integridad estructural completa de la casa. Las casas más antiguas a menudo no están propiamente fijas a sus cimientos. Esto puede incluir casas construidas antes de los años 1950, las cuales no tienen pernos de ancla. Y casas construidas por los mediados de los años 1970, que cuentan con una cantidad de pernos inadecuada o distancia incorrecta entre pernos. Además, estas casas con frecuencia carecen de abrazaderas para el contrachapado en la cámara o el taco. Favor de notar. Existen requisitos precisos para longitud de pernos de anclaje, para la colocación del contrachapado y patrones específicos para clavar que logran el refuerzo deseado. Este video explica el proceso de reforzamiento para casas de una familia. Los dueños de condominios, casas adosadas y departamentos necesitarán típicamente contratar a un ingeniero estructural u otro profesional con experiencia para reforzar su tipo de edificio. Muchos dueños de hogares de una sola familia pueden determinar por sí mismos si necesitan reforzamiento o no. Inicie el proceso de reforzamiento mediante la evaluación de su hogar. La amenaza de daños por un temblor está basada en el diseño de su hogar, así como la calidad de construcción, su estado de reparación, su ubicación y el año de construcción. El próximo paso es decidir quién realizará la obra de reforzamiento. Si usted decide hacer el trabajo por su cuenta, contacte al departamento de construcción local de su ciudad o condado. Ellos le podrán ayudar con el proceso de permisos y posiblemente le provean con un juego de planos que detallan cómo se debe realizar el reforzamiento. También le pueden informar de cursos locales para reforzamiento de casas y de bibliotecas que alquilan herramienta. Si usted decide contratar a un contratista capacitado, obtenga cotizaciones de al menos tres contratistas. Estos contratistas deben ser capaces de mostrarle exactamente lo que realizarán y harán referencia a los códigos de construcción apropiados. También solicite de los posibles contratistas al menos tres referencias. El próximo paso es elegir a un contratista si es que lo va a usar. Cerciórese de preguntar al contratista dónde recibió el contratista su capacitación para reforzar. ¿Cuál es el número de licencia del contratista? ¿Está el contratista asegurado y tiene garantía? ¿Para cuándo puedo esperar que el contratista termine? Pregunte a las referencias lo siguiente. ¿Terminó la obra en un plazo aceptable? ¿Recomendaría usted al contratista? En la actualidad existe una variedad de métodos para reforzar una casa y su jurisdicción puede contar con requisitos específicos que debe seguir. Para garantizar que el reforzamiento propuesto cumpla con los estándares mínimos, comuníquese con el departamento de construcción de su ciudad o condado en referencia a los planes y propuestas que recibió. Además, puede recibir consejos para reforzamiento del Consejo de Código de Construcción Existente Internacional. Hay un costo para estos materiales, pero si usted está realizando el trabajo por su cuenta, es muy posible que le ahorre dinero. Finalmente, tanto usted o su contratista necesitarán obtener un permiso de construcción de la ciudad o del condado. Como parte del proceso de permiso, un inspector de construcción visitará el sitio de la obra durante varias etapas y confirmará que la obra se está realizando correctamente. Este proceso es especialmente importante si usted no ha contratado a un contratista. Al final de la obra, solicite la firma del inspector de construcción. Este es su registro de que la obra está completa. La decisión para realizar el reforzamiento de su casa es importante. Favor de comunicarse con el departamento de construcción de su ciudad o del condado para información o asistencia adicional. Gracias. 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 Gracias.